¡Hola! ¡Saludos! ¡Mucho gusto! ¡Ya la vi! ¡Oh! ¡Dáidalo, Fran Vidal! ¡Achí! ¡Oh! ¡Ay, señores, vengan a ver! ¡De cintura tiene esa mujer! Cuando ella baila con esta banda real, de seguro que se va a encender Se remenea un ciclón, cuando le toca el acordeón Se remenea un ciclón, cuando le toca el acordeón ¡Epa! ¡El Soberto! ¡La Mermude! ¡Mucho mal! ¡Oh! ¡Y recuerda! ¡El que se vende un coperrón en todos los caloncillos! ¡Es un perro! ¡Baila, baila, 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 mujer! ¡Echalo! ¡Echalo, mi niño! ¡Tú ves! ¡Echalo, mi niño! ¡Echalo, mi niño! ¡Echalo! ¡Achí! ¡Echalo, mi niño! ¡Es un paquete! Ya me hace falta verte en la pista Movimientos que inspiran mujer Me acostumbraste a verte bailando Y si no vienes ya no sé qué hacer Remenea como un ciclón Cicos cuando le tocan el acordeón Remenea como un ciclón Cicos cuando le tocan el acordeón Cicos cuando le tocan el acordeón ¡No, no, no! ¡Juércala, yo! ¡El obocio es palmo espinal! ¡Y la subida en santiago! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los primos de sabor! Hermenea como un ciclón Cuando le tocan el acordeo Hermenea como un ciclón Cuando le tocan el acordeo Ay, dolor, ya te volviste a dar Mira La verdad que hay cosas que guindando parecen bolsa José Tavares, dímeles A todos esos gafos Que no es que somos muchos, Sergio Gómez Es que somos machos Sube, sube Melo Muy malo, Fron Fidel Malísimo Vamos allá Vamos allá Subida Subida Subidito Subida 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 Subida